A bailar con la sonora tropicana Estas con la frecuencia del sonido búxer Anoche en la fiesta, no bailo con nadie, fue que la engañaron Por eso estás triste Hace un año yo la vi, bailando contenta Y anoche la vi llorar, tu alma se atormenta Anoche en la fiesta, no bailo con nadie, fue que la engañaron Ayuda, por eso estás triste Ayuda Ya llegará un nuevo amor, duro y sin mentira Vendrá otro mejor que aquel, a curar la herida Anoche en la fiesta, no bailo con nadie, fue que la engañaron Ayuda Por eso estás triste Ayuda Ya llegará un nuevo amor, duro y sin mentira Arriba se encuentra Dios, que para abajo mira Puro ritmo rabioso, ritmo contagioso Chula 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 Olvida tu llanto Chula Con cuento y que canto Chula 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 Olvida tu llanto Chula Con cuento y que canto Chula Chula Olvida tu llanto Chula Chula Con cuento y que canto Chula Olvida tu llanto Chula Con cuento y que canto Chula 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 Gracias por ver el video.